Eh, no sé si empecera hará falta ¿Dónde? Empecera Clipeadme eso, por favor Clipeadme eso ¿Qué tal chicos y chicas? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Rainbow Six En el cual os voy a dejar con una recopilación de algunas rondas Extraídas de algunas partidas Y bueno, en una de ellas vais a ver que Varias veces se pican los enemigos Conmigo y la verdad Que con razón, porque los mato de una forma Bastante humillante Así que nada, una vez dicho eso, espero que disfrutéis mucho El vídeo, recordad, compartir Like y suscripción ayudan Y nos vemos chicos en un próximo vídeo Hasta ahora Ah, me quedé con las ganitas nomás Pero no sé, te diría que Back Porque me gusta muchísimo el juego vertical Y Back es un personaje que estéticamente me mola A ti Back te viene, vamos Tiene una mira No lo consigo A ver si me puedo subir No Hola Nada, Rosy Mira, el Mousy es muy listo, eh Tenemos al Mousy más listo de la faz de la tierra en el equipo contrario Bueno, vamos tirando para arriba, ¿no? Sí, yo ya Uy, Sledge, que mal me caes ahora mismo Pues sí, es imbécil, es el Mousy Te lo he dicho, que el Mousy era tu imbécil No sé, tío, si estás borracho, se los da más No sé, tío, si estás borracho, se los da más Vale, aquí Vale, voy a retar rápido Por la ventana del implícite O sea, por la boca de... Corre, corre, corre No sé si he entrado, eh Si, en la segunda está sin chepar, ¿eh? Pues sí, la segunda está sin chepar Tío, es que veo un Bicho de esos Me da la jarana Yo también me he pecado para mover Vale, a ver Smoke Ah, arriba, arriba Cabira, Cabira Cabira en platos Está el montano entrando por arriba Por claraboya Vale, están repeleando Muerte ¿Estás tú solo en punto? Nos aguanta con crack Como siempre Recuérdate del back ese Que era más malo que el cáncer Que nos tocó luego con el equipo contrario Y no hacíamos más que matarle Era más malo el chaval Madre que me parió Ya le he tocado ¡Fua! ¡Vaya wallbang tú! Se viene el mensajito No, muerto Acaban de poner una cámara Está ahí atrás de la barra Hasta ahí atrás de la barra ¿Vale? ¡Ajera! ¡Vale! 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 Se la ha captado, si no. Pero bueno, lo que se. Bueno, easy. ¿Pero que me tires uno? No. Voy a agarrar dando la vuelta por detrás. Si, esto está ganado ya. Justo me pongo a correr. Cuidado, está igual, ¿no? No, no está. Vale. ¡Uy! ¡Qué rápido se ha muerto, tú! Vale. Hay uno en baño, encerrado. Iría por él, pero... Voy a por él. Dejo... Abrele el baño, sí. Le dejo principal sin curio. No, he muerto, muerto. No, puedo ir. No, 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 no. No, 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 no. La vean. Está cae. No. 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 No, no. No. ¿Dronea a Princey? Estoy droneando a Princey y no veo nada ¿La abrimos la mira? ¿Qué me ves? Sledge Voy a mirar en baños, mira la escalera Voy a ver una Numa Nada en baños Sé que es por ahí, pero no me sé el punto satanist Sí, ahí está la mira Abierta Entonces por lógica la otra tiene que estar aquí Ahí está, abierta Las dos miras Podemos volver a la ventana, eh Estas dos miras abiertas ¿Escaleras? Voy yo para la ventana Madre de Dios Segundo La trampilla está abierta, ¿te acuerdas? Voy para adentro Cuidado, eh, que había alguien conmigo Nada, me mata a los aquí Me abajo Eh, Casio, ¿can you put... Casio of your fist? Ah, creo que era tan light Eh, no sé si en pecera era falta ¿Donde? En pecera Clipeadme eso, por favor Clipeadme eso Clipeadme eso Que alguien lo clipee en Twitch Por Dios Por Dios Dios, es que no sé ni a quién he dado En plan, es que no veía nada He disparado y lo he dado, ¿sabes? Nada más Nada más que me lo clipeo Lo quiero subir a Twitter, o sea De fe Que raro, no puse a un balcón, tío En general estos son muy alternativos En general estos son muy alternativos 25 de vida, balcón Tío No, balcón, ¿dónde estás? Ah, balcón, sí No, balcón, ¿dónde estás? Ah, no, en el otro balcón Ya está muerto Me dice que me voy a ver spots Es como si los subo yo Me parto la caja Tú, por favor Suena, mamá Vale, genial A ver, que se están muriendo arriba Pero ¿dónde están, tío? No veo a nadie Estaban por pasillo Vale Esta llaga en las escaleras Bueno Han pillado Mis estos Creo que están a la A la derecha Mierda No Al ¿Qué cojones? Ena Ena, Ena, Ena Ena, Ena Sin problema Ya más no puedo hacer, tío O sea, yo he matado a 8 El Simón también Enrique mató a 0 El más no puedo hacer Salty Uuuu Que picao está Madre mía Perderos Si hemos perdido las 4 seguidas ¿Qué más me he dado? Otra vez ¿Vas a retejar tu por ahí? Voy a quedar mi embar Mi embar rosa Para matar a este Para matar Me cago en Joder ¿Qué te has ido? Vale, vale, ya no pico más Tengo aquí a Monty Todavía montaña Vale Ahora voy a ver si Echa para atrás A ver si no me ve Mira, mira, mira Voy a hacer que te da la espalda Te da la espalda Te da la espalda Ahora, ahora Mío Porque yo que sé Jajaja Para mantener yo el KDE 0 No vayamos a cambiar No, no, quédatelo Si no le he disparado O sea, bien ¿Te puedo pedir Una locura? Puedo, ¿no? Mira La... O sea, te voy a jugar sin cascos Vale No te voy Pero... O sea, no sirve como una mierda Pero bueno No te voy No me hagas Te quedo con mi De modo que me lleven Casi no te veras Estoy sabiendo Es que no veo nada, debería irme a punto, yo que sé, a aguantar un pixel. Porque jugar por reflejo, encima, me hace todo raro jugar sin casco, porque no veo... No sé, no sé, me siento raro. Me siento muy raro sin casco. Principal. Ah, no, era esto. Bueno, me ha matado a tres tíos sin casco. Sin sonido, tío. Subtitulado por Jnkoil